¡Ayopa! ¡Ayopa! ¡La copia de pica y pica! ¡Ayopa! ¡Ayopa! ¡La copia de pica y pica! Llega la sexta edición del Festival Nacional de Cortometrajes, Pisa, Birra y Cortos. Los días 7, 8 y 9 de octubre en Galvez, Santa Fe. Entrada gratis, asista a ustedes también porque llega la sexta edición del Festival Nacional de Cortometrajes.